SEMBRANDO BOLIVIA Hacía mucha falta y mucha gente, por no haber tenido la agua, hemos migrado al otro lado, ¿no? Ahora, como ha llegado la agua para sembrar, necesitábamos, estamos retornando también aquí, muy felices estamos. Con la construcción del sistema de riego, 40 familias agropecuarias mejorarán su producción agrícola. Contempla una distribución de 1.985 metros de longitud y 14 cámaras de distribución que abarcará 18,23 hectáreas incrementales. Lo que queremos es producir, no solamente es entregar el sistema de riego, de acá va a seguir el trabajo de acompañamiento para que se pueda producir, se pueda alimentar al Estado boliviano. Gracias a Jonadín, que es parte del ministerio, gracias por el financiamiento también, estamos entregando a las familias un riego tecnificado ya, que va a mejorar especialmente la producción y la seguridad alimentaria. Estado Plurinacional de Bolivia